Brasil ya vive la final del Mundial 2014, donde Argentina enfrentará a Alemania en el Estadio Maracaná este domingo a partir de las 16 horas. La playa de Copacabana ya tiene un montón de argentinos aguardando el partido más importante de los últimos 25 años para el fútbol argentino. El partido se presenta más que difícil, Isabela tratará de armar el mismo equipo que le ganó a Holanda, pero con la salvedad de saber qué va a pasar con Ángel Di María. Los hinchas le ponen el color y en las calles de Copacabana y en las playas más reconocidas de Río del Janeiro están cantando el Brasil, decime qué se siente. Para Asterisco TV informó Adrián Tacona.